Módulo 3.4, YouTube. Como les comenté en el módulo introductorio, YouTube es la biblioteca de videos más grande del mundo. También le podemos dar un uso personal o un uso corporativo. Eso depende de ustedes. ¿Qué caracteriza YouTube? Caracteriza que podemos subir todo tipo de contenido siempre y cuando no infringamos normas de propiedad intelectual de audios, canciones o videos que no nos correspondan. Lo más recomendable siempre es crear contenido propio para subirlo con el fin de que la plataforma no baje nuestros videos de la misma plataforma. ¿Cómo se miden las interacciones en YouTube? Es muy importante tener claro esto en YouTube. Las interacciones son comentarios, views o likes, o manitas arriba o manitas abajo. Es la única red social que tiene la posibilidad de que tú le des no me gusta a un video o le des no me gusta a un tipo de contenido. Importante que tengamos esta claridad porque las otras redes solo nos permiten tener reacciones positivas y, por ejemplo, en Facebook nos permite también tener algunas reacciones de tristeza o de no me gusta, pero no es tan directo como en YouTube. ¿Cómo podemos anunciar nosotros en YouTube? Es muy fácil. Desde que tengamos una cuenta de anuncios de Google, del marketing de Google, Google Platform Marketing, lo podemos hacer. Pero ¿cómo lo hacemos de la forma correcta? Es muy importante entender dónde queremos que aparezca nuestro video, a qué público queremos que aparezca nuestro video y en qué horarios queremos que aparezca nuestro video. Muchos de ustedes navegando en YouTube se habrán encontrado videos promocionales donde le tienen que dar después a omitir anuncios si no quieren ver el anuncio. Esta es la única forma que nosotros tenemos de hacer marketing en YouTube. Entonces, es importante que entendamos que para hacer marketing en YouTube debemos estar incluidos o adscritos o inscritos más bien en la plataforma de marketing de Google, de la que hablaremos en el módulo 4 a profundidad, pero es importante que entiendan que en YouTube solo podemos compartir promoción en video. ¿Cómo son los seguidores en YouTube? No se llaman seguidores, se llaman suscriptores y cada plataforma de YouTube, cada perfil personal o profesional tiene un botón call to action de suscríbete, que es el que le va a permitir a las personas seguir cierto tipo de contenido en video.